Hello chiquis, ¿cómo están? Espero estén súper bien. El día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en Holanda. Miren, yo anduve buscando restaurantes por todos lados, restaurantes que puedes encontrar en Honduras para hacer una comparativa, pero sí me ha costado completamente encontrar restaurantes. Lo que sí les voy a decir es que en todo el pinche Europa, lo que vas a encontrar en todos lados y en diferentes colores y presentaciones es McDonald's. Entonces vamos a entrar, vamos a pedir la respectiva almorzación. Venimos saliendo de un tour bien interesante que hicimos en la Venecia de Holanda y bueno, vamos a ver cómo es un McDonald's aquí en Europa. Empecemos acá por la forma de pedir, muy similar a la de ciertos McDonald's en Honduras. Se pide ahí, te vas a tu mesa y te lo van a dejar, pero ya si querés de manera arcaica solicitar tu buena hamburguesa, pues también lo puedes hacer en esta parte donde está la gente normal que te atiende normal y vos pedís de manera normal y está todo el combo ahí. Es el mismo menú que tenemos ahí, es el mismo menú que ustedes encuentran acá. También está la área del McCoffee, que en Honduras por cierto también ya se aplicó y qué bueno que sea aplicado porque es café buenísimo. Miren, que adentro es como una nueva novedad donde en cada McDonald's hay como un café para tener como una opción extra como para el postre o para solo venir a tomar café. Y pues en Europa está bien implementado también. Estamos pidiendo el respetivo combo. Miren, así se llama la Magie que use. Miren que estoy buscando otros restaurantes como Pizza Hut, Little Caesar, Popeyes, Burger King. Y aquí en Europa lo que manda, lo que predomina es el pinche McDonald's. Hay McDonald's por todos lados, hermanos. Me quiero la... Vamos a ver una Big Mac, una Big Mac. ¿Una Big Mac? Vamos a hacernos una Big Mac. ¿Menú? ¿Grande, mediano? Grande, grande, grande. ¿Grande? Papas, 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 papas. ¿Qué salsa querés? Camchup y mayonesa. ¿Me prezco? Un jugo de naranja. ¿Uno más? No. Ok, ya. Ese es mi combo. Ya está pedido. Bueno, ya pedimos mi combo. Vamos a probar la Big Mac de este lugar, señores. Ya pedimos, señores. Como les gusta el sol, nos venimos a la parte de afuera. Yo personalmente, pues me llega el frío. Pues pues he quedado ahí adentro. Pero no, señores. Está bueno. Vamos a ver cómo se disfruta. Miren, nosotros somos el número 98. Vamos a ver el precio de cuánto se gastó en cuatro hamburguesas aquí en McDonald's. Son 46 euros. En Honduras se gasta en cuatro hamburguesas por mucho poder gastar 600 lempiras, que son como unos 25 euros. Qué diferencia, de verdad. Qué diferencia. O sea, el McDonald's de acá está cariñoso, compañeros. Pero bueno, miren, estamos en McDonald's y a esperar el respectivo almuerzo. Me está contando mi amigo doble H que el 98, bueno, nosotros dimos 98. Empezamos por el número primario, que es el 9 y el secundario, que es el 8. El 98. Pero aquí hay una forma diferente de decir lo que aquí lo dicen al revés. Al revés, sí. ¿Cómo funciona? Primero empezamos, por ejemplo, el 90, ¿no? El Neijenta. Pero para decir el 98, entonces empezas por el que está de segundo, que es 8. Entonces, Ag en Neijenta. ¿En serio, loco? Ya. Qué raro. Qué raro. No me sabía esto, de verdad. Vivo en el mismo planeta, pero tan diferente. Bueno, señores, nos traen las respectivas hamburguesas de más de mil bolas. Son cuatro hamburguesas por mil lempiras. Pero te pedí una que solo te la venden aquí en Holanda. Ah, ¿esta es una holandesa? Vamos a probar primero la hamburguesa autóctona de este lugar. Primero la papita. Muy bien. Ok, háblame de esta hamburguesa. ¿Qué tiene? Esta solo se vende en Holanda. Solo en Holanda. Por eso trae la bandera de Holanda en el papel. Ve, miren. Me croqueta. Ah, es de la croqueta. Es de la croqueta que sacamos de la comida callejera que compramos en Groningen. Ok. Si les presento, es una hamburguesa sin gracia. Esto cuesta 50, 60 lempiras. Dos cincuenta dólares el euro, ¿va? Cuesta como 80 lempiras. Solo esto. Dos panes, que ya estoy harto de comer pan. Y la croqueta, que la croqueta es de carne de cabra por dentro. Entonces es una hamburguesa de cabra. Vamos a probarla. Sabe igual que lo que comí en la calle. Con esto reitero de que no me gusta la croqueta. Es que la sensación de la carne de cabra por dentro, que fuera como frito y por dentro es como bien suave. Me causa una sensación bien extraña. Y de verdad, de verdad. Hay dos cosas a las que no me acostumbraría aquí. Alejarin, que es el pez crudo que te lo comes así. Y a la croqueta. Son dos cosas que sí me costaría acostumbrarme en este país. Ahora llegó, señores, la hora de probar la Big Mac. ¿Ven alguna diferencia entre esta Big Mac de Holanda y la Big Mac de Honduras? Personalmente, no veo diferencia. Vamos a probarla. Lo mismo. No cambia absolutamente nada. Esta está buena, no está mal. La papa es la misma. Nos tiran al pecho la misma papa. Ya el jugo, el tipo de refresco, ya te lo dan diferente. Te dan una mínima porción. No existe el refil aquí. Aquí el único lugar donde existe el refil se llama Kentucky Fried Chicken. De ahí, compas, sáquense de ese pedo del refil. Este se supone que es jugo natural de naranja. Miren, este es el jugo que nos dan acá. Vamos a ver si es cierto. Sí es cierto. Es jugo de trae de la pulpa. No sé si se logra ver la pulpa en la orilla. Y con respecto a las papas, buenísimas. Lo que sí me parece extraño aquí, es que esto tiene un precio. En el McDonald's de Honduras, señores, esto no tiene ningún precio. Lo pedí si te lo regalan. Hasta donde tengo entendido, hasta donde yo lo he probado. Cada vez que voy. Lo que sí, aquí te cuesta 2,50 euros comprar dos de ketchup y 2,50 euros comprar dos de eso. O sea que te cobran casi 60 lempiras por dos poquitos de ketchup. Ahora, no existe la ketchup de nosotros que es de bolsita. Que es una bolsita que la rompemos. Esa no existe acá. Pero existe esta también que es una salsa americana. ¿Qué es? Es como de mostaza, ¿verdad? ¿Salsa americana? Que es una salsa que la venden solo en McDonald's de acá. Se llama salsa americana. Qué raro, ¿verdad? Que sea de Holanda y que se llama salsa americana. Yo digo que es por la cuestión del McDonald's, que es gringo. Sabe bien, tiene una... Tiene una combinación... Siento que tiene una combinación de mostaza, perejil y un poco de mayonesa. Tengo la sospecha. Seguimos. Y con esta mordida, me despido de ustedes porque tengo que comer tranquilo. ¡Puedo ir a beber a nuestro dedico! ¡Buen provecho! Creo que solo somosась. ¡Jáster Kozzii! ¡Ay! 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 ¡Ay!